El resumen de la fecha llega gracias a Unimac. Y así quedó la tabla de posiciones tras jugarse la fecha número 14. En el primer lugar se encuentra Sporting Cristal con 31 puntos. En el puesto número 2 Atlético Grau con 28. Puesto número 3 para Universitario con 27 puntos. Al igual que Alianza Lima. En el puesto número 5 está Melgar con 26 unidades. Puesto número 6 para la Universidad de Sarvallejo que tiene 25. Sport Bancayo tiene 21. UTC tiene 20. Al igual que Sport Boisienciano tiene 19. Binacional tiene 17. Mismo puntaje para Alianza Atlético y ADT. En el puesto número 14 tenemos a la Academia Cantoló con 15 unidades. Puesto número 15 para Carlos Amanuchi con 11 puntos. En el puesto 16 Ayacucho con 10 unidades. Puesto 17 para Carlos Stein con 5 puntos. Y finalmente en el puesto 18 tenemos a la San Martín con 4 unidades. Y así se jugará la fecha número 15. El día viernes a las 3 y 30 UTC recibe a Cienciano. El día sábado a las 1 y 15 la Academia Cantoló contra la Universidad de Sarvallejo. A las 7 de la noche Melgar versus Ayacucho. El día domingo a las 11 de la mañana Alianza Atlético se enfrenta a Atlético Grau. A las 1 y 15 Carlos Amanuchi versus Sport Bois. A las 3 de la tarde Carlos Stein recibe la Universidad de San Martín. A las 3 y 30 Sporting Cristal contra Universitario. El día lunes a las 3 y 30 Sport Huancayo versus Binacional. Y cerrando la jornada a las 8 de la noche Alianza Lima contra Deportivo Municipal. Esta fecha descansa a DT. Y este resumen llegó gracias a Unimac. Líder en la venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Y no te olvides de seguir a Ovación en todas las redes. Unimac lidera el mercado de venta y alquiler de equipos ligeros, nuevos y usados. ¡Somos diferentes! Formamos parte de Ferreicor, uno de los 10 grupos empresariales más importantes en el Perú. Junto con Ferreiros y Ruisa, representamos a Caterpillar en el Perú. Atendemos en todo el territorio nacional y estamos presentes en Centro y Sudamérica. Día a día estamos dedicados a satisfacer las necesidades de equipos ligeros de todos los sectores productivos del país. Construcción, minería, energía, hidrocarburos, agricultura e industria en general. Nuestra mayor ventaja estratégica, lo que realmente nos hace diferentes, es el respaldo que ofrecemos a nuestros clientes a través de un servicio de postventa a nivel nacional. No solo vendemos calidad, le damos respaldo técnico a cada máquina que vendemos. Para conocer más sobre nuestros productos, visita nuestra web, llámanos o permiten atenderte en cualquiera de nuestros locales.